Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. En este martes de la octava semana del tiempo ordinario, nos unimos a los ángeles, a los santos y a María Santísima. En esta oración de la mañana, el audez. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 94 es una invitación a la alabanza divina. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Señor de nuestras horas, origen, Padre, dueño, que con el sueño alivias y en la tregua de un sueño, tu escala tiendes a Jacobi. Al filo de los gallos, en guardia labradora, despiertan en los montones los fuegos de la aurora, y de tus manos en sube el sol. Incendia el cielo en sombras, el astro matutino, y el que pecó en tinieblas, recobra su camino, en la inocencia de la luz. Con boca, brazo y remo, la voz de la marea, y llora Pedro, el duro patrón de Galilea, cimiento y roca de Jesús. El gallo nos increpa, su canto al sol dispara, desvela al soñoliento, y al que pecó lo encara, como el fulgor de la verdad. A su gozosa alerta, la vida se hace fuerte, renace la esperanza, da un paso atrás la muerte, y el mundo sabe a pan y hogar, del seno de la tierra, con bocas atungido, y el universo entero, recién amanecido, encuentra en Cristo su esplendor. Él es la piedra viva, donde se asienta el mundo. La imagen que lo ordena, su impulso más profundo, hacia la nueva creación. Por él, en cuya sangre se lavan los pecados, estamos a tus ojos recién resucitados, y plenos en su plenitud. Y con el gozo nuevo de la criatura nueva, al par que el sol naciente, nuestra oración se eleva, en nombre del Señor Jesús. Amén. El Salmo 100 expresa los propósitos de un príncipe justo. Amén. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Amén. Voy a cantar la bondad y la justicia. Amén. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto, Señor. Amén. vendrás a mí. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos ni intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. No se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido. No aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes. No los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. El cántico de Daniel es una oración de azarías en el horno. No apartes de nosotros tu misericordia, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros. Y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos. Y justos todos tus juicios. Porque hemos pecado y cometido iniquidad. Apartándonos de ti y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre. No nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Israel, tu consagrado. A quienes prometiste multiplicar su descendencia. Como las estrellas del cielo. Como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra. A causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes. Ni profetas. Ni jefes. Ni holocausto. Ni sacrificios. Ni ofrendas. Ni incienso. Ni un sitio donde ofrecerte primicias. Para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón concreto. Y nuestro espíritu humilde. Como un holocausto de carneros y toros. O una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio. Y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían, no quedan desfraudados. Ahora te seguimos de todo corazón. Te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartes de nosotros tu misericordia, Señor. El Salmo 143 es una oración por la victoria y la paz. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca. Que adiestra mis manos para el combate. Mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar. Valvarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio. Que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo. Sus días, una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende. Toca los montes y echarán humo. Culmina el rayo y dispersalos. Dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende tu mano desde arriba. Defiéndeme. Líbrame de las aguas caudalosas. De la mano de los extranjeros. Cuya boca dice falsedades. Cuya diestra juro en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes. Y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. La lectura de esta mañana está tomada del libro de Isaías, capítulo cincuenta y cinco, versículo uno. Escuchemos. Meditemos esta palabra. Señor, escucha mi voz. He esperado en tus palabras. Señor, escucha mi voz. He esperado en tus palabras. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. He esperado en tus palabras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz. He esperado en tus palabras. De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Con la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle, pues, diciendo, Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Todos. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias, porque por mediación de tu Hijo nos ha dado la sabiduría y la inmortalidad. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. concédenos un corazón humilde para que seamos sumisos unos a otros con respeto cristiano. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Derrama tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestra caridad fraterna no sea una farsa. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, por nuestra Iglesia Universal y sus pastores, el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Francisco Soria, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos permanentes en el mundo, para que sean fieles a Jesús, buen pastor. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre, por el éxito de la cirugía de Milavis y de la cirugía de la hermana Angelina. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre, por todos los enfermos en el mundo, de manera especial por aquellos que están enfermos del COVID-19. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Por la salud de Doña Agustina. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Por nuestro guía y pastor, reverendo Padre Elvin de los Santos Montero, para que el Señor siga dando frutos a través del ministerio sacerdotal de nuestro querido Padre Elvin. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Le pedimos por la comunidad bajo el manto de María Santísima para que sigamos siempre a ejemplo de María y seamos humildes y amorosos unos con los otros. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe para que la alabanza que sale de nuestros labios vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios Muy buenos días hermanos y hermanas en Cristo Bajo el manto de María Santísima cabemos todos Virgen María Santísima ¡Gracias! ¡Gracias!